bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí para nuestra lectura mi nombre es teresa vamos a comenzar la lectura para ver acontecimientos más próximos que están por llegar pero antes vamos a hacer una canalización con los ángeles de la atlántida vamos a ver qué mensaje tienen para ti los ángeles en el día de hoy el arcángel zazquiel nos dice los ángeles quieren que sepa que estás aferrándote con demasiada fuerza a una parte de tu vida y que necesitas renunciar a ese agarre confía en que la curación llegará rápidamente como siempre hace la resistencia no hace sino intensificar el aspecto de la vida al que nos estamos aferrando ya se trate de una relación de un trabajo de una carrera profesional de nuestra salud zazquiel quiere que te rindas al cielo y que permitas que los ángeles te transporten este ángel amante quiere que aprendas cómo puedes desprenderte de todas las nociones de control sustituyendo tal acción por una decisión de la gestión de la vida es una ilusión que cualquier parte de la vida pueda ser controlada predeterminando el resultado relájate y deja que dios entre recuerda que todo aquello a lo que renuncies se verá reemplazado por algo mejor permitiendo así que los milagros se den por completo analiza este mensaje vuélvelo a escuchar porque hay un mensaje muy profundo bueno vamos a iniciar vamos a iniciar la lectura en estos momentos recordaros que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace para mi canal de sanación espiritual todas las personas que queráis tener un aprendizaje o más conocimiento sobre temas de metafísica sobre temas espirituales sobre temas de ángeles como contactar con los ángeles en ese canal tengo muchos vídeos para que aprendáis muchas cosas os lo dejo el enlace en el primer comentario y ahora si primera carta pues tenemos un dos de espadas un dos de espadas estás de un vida dubitativo dubitativa tienes dudas estas dudas no te permiten avanzar puede que ahora mismo tú tengas que decidir decidir por dos cosas y lo tienes difícil lógicamente siempre que tenemos dudas es un momento complicado posiblemente estés tratando de oír de una de una situación quieres huir sin hacerte responsable no pero sientes cierto miedo por las consecuencias no y tú crees que ignorando esto las cosas se van a resolver por sí solas pero sabes que no que no se van a resolver es muy probable que tú en estos momentos no tengas la información que necesitas para tomar esa decisión porque ahora mismo no 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 puedes ver no puedes ver o estás que no 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 ves las cartas están diciendo que vas a tener que resolver desde la lógica y desde tu intelecto por lo tanto ahora mismo estás en una situación de parálisis por análisis en el trabajo puede que estés viviendo una situación que es que espera de tu decisión o también tú estás esperando una decisión que tiene que ser hecha por otras por otras personas y tú dependes de otras personas y de una decisión de otra persona el que tú trates con impaciencia o trates de empujar con impaciencia esta situación o trates de influir no te va a ayudar es posible que alguno tengáis que rendir cuentas sobre algo a alguien o que te llamen para dar algún tipo de explicación o que te tengas que justificar algo si estás en la búsqueda de trabajo vas a enfrentarte a dos opciones entre las cuales te va a costar mucho decidir evalúa antes razona investiga en temas de dinero necesitas equilibrio y prudencia en tema del amor esta carta nos están diciendo que puedes volverte una persona un poquito más abierta y equilibrada si estás en la búsqueda si estás esperando que llegue el amor a tu vida debes de resolver escúchame bien tienes que resolver tus emociones antes tus cosas personales tu nivel emocional tienes que resolver y entrar en equilibrio si no te va a ser muy difícil encontrar o mantener relaciones duraderas no busques una pareja para que te complete tú ya estás completo la felicidad está dentro de ti no está fuera esta carta tiene mucho contenido mucho contenido continuamos tenemos un 3 de espadas bueno estamos hemos empezado con conflictos bueno espero que terminemos bien porque hemos empezado en las espadas siempre son conflictos aquí nos están hablando y bueno esta viene también un poco a colación de la de esta primera carta este 2 de espadas este 3 de espadas es que emocionalmente tú tienes un dolor emocional un dolor físico tienes tristeza puede que vayas a tener desamor o una pérdida tienes que soltar algo una de las dos opciones tienes que soltar puede que llegue alguna traición inesperada una ruptura que te va a sorprender son momentos de soledad de bueno pues de dolor de separación viene un suceso que te va a sorprender que no está dentro de tus planes esta carta también nos habla de las personas que podáis estar en una relación de pareja vienen momentos de que hay incomprensión dentro de la relación de la pareja puede haber algún tipo de engaño discusión decepción esto solo puede ser un momento también esto no quiere decir que no se salve la situación que puede salvarse sobre todo si se actúa con la verdad y si hay senta si hay sentimientos verdaderos esta carta es una carta que nos está hablando desde luego de desamor de abandono para algunos puede ser que las relaciones que llevan un tiempo mal que la relación no avanza que la relación no no hay esa comunicación nos está hablando de una ruptura de un divorcio es un tiempo difícil es un tiempo difícil en las relaciones sentimentales en una relación de pareja vamos a continuar también esta carta nos puede estar diciendo que en tu sitio de trabajo en tu en tu sitio donde tú estás trabajando puede que tú tengas una traición inesperada por algún compañero de trabajo por algún superior o por alguien continuamos un 5 de copas este 5 de copas nos está diciendo que puedes estar un poco sensible indeciso puede que en estos momentos tengas decepción porque las cosas no han resultado como tú esperabas o no han logrado tus metas o no has podido lograr un resultado y estás pasando pues por esa lamentación de lo que has perdido y no has alcanzado es más bien también puede ser una pérdida emocional más emocional que material te estás aferrando al pasado y no estás viendo vía libre para 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 el futuro a ver esta carta esta carta también nos está indicando que puede nos indica que una relación que que ha terminado o se está iniciando un proceso de ruptura aunque siempre yo siempre digo no todo está perdido es importante focalizarse y no quedarse anclado en lo que se ha perdido en los errores en los sucesos que han del pasado que han que han levantado esa crisis todas las relaciones pueden ser salvables en el trabajo puede haber retrasos en tus planes puede que sufras algún tipo de pérdida o reducción de tus horas de trabajo o de salario una reducción en el salario o una promoción que tú estabas esperando que va a llegar y se cancela también nos puede estar hablando de algún negocio que tú estés sufriendo más pérdidas que ganancias bueno vamos a continuar siguiente carta la siguiente carta nos nos ha salido ahora mismo un 7 de bastos este 7 de bastos nos dicen que los problemas van a ser van a ser solucionados van a ser vencidos con tranquilidad que todos estos desafíos por lo que estamos pasando van a a disolverse no se puede que muchos estáis queriendo un nuevo empleo y nos encontréis con que hay más personas que quieren el mismo empleo que hay mucha competencia pero tú debes de tener claro tu propósito y seguir tu objetivo seguir con tu meta en la cabeza porque al final lo logras si tú estás queriendo trabajar por 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 tu propia cuenta poniendo un negocio o algo este es un buen momento para para digamos para alimentar tu sueño para alimentar tu sueño con energía dale energía a tu sueño porque los obstáculos que siempre hay se van a disolver y los vas a superar con éxito y sobre todo los que estáis buscando empleo es el momento de conseguirlo aunque hay mucha competencia si nos habla de competencia esta carta nos habla de que hay más gente bueno pues que también está queriendo ese mismo puesto de trabajo que tú quieres en estos momentos continuamos 6 de copas este 6 de copas nos hablan también de las relaciones que reorientemos un poco la relación que hay que tomar decisiones en conjunto y luchar ambos los dos juntos por esas metas y por esos sueños puede que algunos estéis atascados en el pasado bueno pues hay que tirar hacia adelante esta carta también nos está hablando que puede llegar la reaparición de antiguos amores del pasado tanto si estás en soledad que no tengas pareja como si estás en pareja puede que reaparezca alguien del pasado te dicen analiza bien las cosas analiza bien las cosas porque por muy idílica que sea la situación de alguien que se presenta por muy tentadora que aparezca la persona debes analizar muy bien las cosas ya que por lo general los ex son los ex son los ex por alguna razón ahí queda eso también aquí nos dicen que que uses tu creatividad y es posible que pongas alguna actividad en marcha y puede que te llegue un trabajo a través de contactos que tú tengas con gente que ha estado en tu vida del pasado antiguas amistades alguien del pasado puede que te venga a ofrecer un un empleo o que vuelvas a un empleo que ya estuviste en el pasado trabajando antes en ese sitio de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura para el día de hoy no ha sido una lectura muy positiva pero esto es es así recordarte que estoy regalando una lectura personal para todas las personas que queráis participar lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal si no estás suscrito ahora puede ser momento para suscribirte estar suscrito al canal dejarme un like y un comentario debajo de este vídeo diciéndome que te ha parecido esta lectura con eso ya estarías participando de la lectura que regalo regalo una lectura la semana personalizada conmigo feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz reler muường por la semana ustedes ουν Gracias.